aquí estamos aquí estamos mirada isaac hernández caballo loco caballo loco aquí estaba ira y fofo mira los de la nada de la juanda o no qué guay pero la aquella de chilanga la loca de chilanga la juana martínez era no de ahorita no yo ahorita lo estoy grabando muy buenas tardes muy buenas tardes mi gente cómo están cómo están saludos saludos desde san francisco botella aquí sobre la alameda san francisco ya el primer villacruz y se hace presente en las principales arterias vamos a dejarles unas tomas de cómo está el ambiente acá en nuestra ciudad un ambiente fresco por la tarde ahí tenemos a ligia la mera mera la maciza de los tamales allá y allá también tenemos otras chicas que nos venden tamales siempre de la descendencia de ligia así que así está el ambiente a esta hora de la tarde acá en san francisco botella en el barrio la soledad soledad exactamente aquí en la gasolinera puma nos encontramos apostados para transmitirles un poco de lo que es el villacruz y en esta tarde así que salud de salud a cada uno de ustedes que se conectan a flor mar y díaz salud de salud de familia aquí estamos donde tu querida familia así que aquí les dejo unas tomas de cómo está el ambiente repleto de gente por cierto esto vía cruce siempre la feligracía católica se hace presente verdad ahí tenemos como este el ambiente a esta hora de la tarde acá en san francisco botella son mares de gente los que se han hecho presentes en esta tarde así que los dejo a ustedes para que puedan apreciar las diferentes personas que van acompañando esta procesión la primera por cierto el primer villacruz y el primer viernes adiós 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 siempre siempre la gente acompañando ahí verdad demostrando su fervor religioso así que aquí así así transcurre a esta hora de la tarde cuando son las cinco y cincuenta y un minuto faltan nueve minutos para las seis y así así que salud de salud a cada uno de ustedes ari benítez roberto gutiérrez dora hernández gracias gracias por sintonizar los darwin urbina tigre salvaje fríe 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 turcios dejo de romero y joven romero lilian sánchez salud de salud es natan ribera cristian romero salud salud es a cada uno de ustedes no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Puma! 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 La imagen ¡Puma! 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 Mario Fuentes, Sánchez Fuentes, saludes, saludes, José Martín Cordón, saludes, Armando Aragón, hermanos, sabiendo que barbaridad, Eber Samuel Sica, Enrique Rivera, saludes, saludes a cada uno de ustedes, Punto de la Baleada, saludes amiga, Gilberto Zelaya, El Mero Terror, Edma Díaz, saludes hasta California, saludes Antonio, y a cada uno de ustedes, Saludes, Salán Guevara, José Argueta, Germán Molinoa, saludes Germán, Geraldi Hernández, saludes, Rina Domínguez, Hermes Vedrano, Emi Ayala, Germán Chisca, saludes Germán, no he podido controlar a tu madrecita, pero será en la próxima viejo. Así que así, así, el Vía Crucis, en este primer viernes, de cuaresma, primer viernes, así, Sobre la avenida Thompson, en este momento, dirigiéndose el Vía Crucis, por ahí tenemos también a otras amigas, ahí ya. Un saludo a Mari, que los está viendo ahorita, jajaja, vaya Mari, aquí está, tu madrecita y tu hermana, mira, lo está viendo en vivo, jajaja, sí, ah, sí, fuerte, fuerte, saludo. Aquí está, aquí está, la estación, la cuarta estación, para que ustedes puedan apreciar, porque es que se detienen los Vía Crucis, porque van de estación en estación, y en cada estación, pues hacen, hacen una oración, así que ese es el motivo. Merma, 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 veo, bueno, mis amigos, mis amigas, mi familia, por aquí, por aquí los dejo, saludes, saludes a cada uno de ustedes, Morena Escolera, Escolero, Jimmy Iglesia, saludes, saludes. Osmel Rubio, Susana Hernández, saludes, saludes a cada uno de ustedes, hey, gracias, gracias por sintonizarnos, ahí estamos siempre en la orden, trataremos de viernes a viernes poderles estar llevando esta tradicional fiesta religiosa, que tiene que ver con lo que es la Semana Santa. Así que gracias, gracias, infinitamente gracias, Echeverría Flores, Emi Ayala, Paco Alvarado, Hermes Medrano, saludes, saludes, gracias, gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. Nos vemos, primero Dios, el próximo viernes, si Dios lo permite, por aquí viene otro famoso de Gotera, ve, al gran Morrocoyo. ¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo estamos? ¿Tranquilo? Tranquilo como Camilo. Como Camilo, ajá, y Cabal como Pascual. Así que saludes, saludes, será hasta la próxima, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, feliz fin de semana.